¿Alguna vez viajaste en carretera y estuviste detrás de un camión? ¿Te percataste del rombo de colores que encuentras en la parte trasera del camión? Mucho cuidado y mantén la distancia. Pues te vamos a decir por qué. Cada color representa algo especial y tienes cuatro colores. Azul, riesgo a la salud. Rojo, riesgo de incendio. Blanco, riesgo específico. Y amarillo, inestabilidad. Pero cada rombo tiene niveles identificados por números. Cero, no tiene riesgo. Uno, poco peligroso. Dos, peligroso. Tres, muy peligroso. Y cuatro, mortal. Cero, no se inflama. Uno, se inflama sobre 93 grados centígrados. Dos, se inflama debajo de los 93 grados centígrados. Tres, se inflama debajo de los 37 grados centígrados. Y cuatro, se inflama debajo de los 25 grados centígrados. Blanco, se especificará si es oxidante, corrosivo, ácido radiactivo, no usar agua, riesgo de tipo biológico, etc. Y amarillo, cero, es estable. Uno, inestable en caso de calentamiento. Dos, inestable en caso de un cambio químico violento. Tres, puede explotar en caso de choque de calentamiento. Y cuatro, puede explotar súbitamente. Así que la próxima vez que estés en carretera y veas estos símbolos, mantén tu distancia. Y síguenos para más Neodatazos.